¡Suscríbete al canal! La fecha en la cual aparecen anuncios publicitarios en los periódicos newyorkinos de la época que decían ¡Wii ja! La maravillosa tabla que habla Por supuesto el efecto fue inmediato y el nuevo juego comenzó a venderse sin parar hasta nuestros días Así nació este dispositivo mágico, que respondía a las preguntas de los jugadores Orientadas tanto al pasado, como el presente, y, el futuro Las cuales según millones de testimonios, eran respondidas con una increíble exactitud El juego fue patentado el 28 de mayo, de 1890 en los Estados Unidos Por Eli J. Vaughan, como su inventor Y William H. Mopin, junto con, Charles W. Kinnard, como titulares Quienes supieron publicitar su producto dotándolo de una connotación interesante y misteriosa Al relacionarse posteriormente con el mundo de los espíritus Algo que en la actualidad en cierta medida es avalado por los psicólogos Ya que estos creen que puede existir una conexión con lo desconocido Relacionada a una interacción con el misterioso mundo, que habita en nuestro subconsciente Este juego prometía diversión para las familias, ya que nunca fallaba Transformándose por lo tanto en una diversión segura que resultaba De buscar una conexión con lo desconocido, o el más allá A través de intermediarios que supuestamente eran los espíritus Que aún no hubieran ascendido al cielo o descendido al infierno En este último caso, es donde el contacto se transformaba y se transforma aún hoy En un verdadero problema que ha llegado en ocasiones a derivar Hasta en posesiones demoníacas, que debían terminar en exorcismos Así nació la Ouija El juego o la forma de comunicación con el más allá Para los esotéricos Que consiste simplemente un tablero plano Por lo general de madera Con las letras del alfabeto dispuestas en dos semicírculos Por encima de los números que van del 0 al 9 Y las palabras Sí, y, no En las esquinas superiores Y en la parte inferior la palabra Adiós El dispositivo que se mueve supuestamente por fuerzas misteriosas Sobre el cual los participantes colocan sus dedos Originariamente consistía en un trozo de madera o metal con forma de gota Y con un ojo de vidrio que permite visualizar La letra, número, o palabra seleccionada Aunque existen ya infinidad de modelos distintos Pero la base siempre es la misma La idea del juego consistía originariamente en que dos o más personas dispuestas alrededor del tablero Colocasen sus dedos sobre el dispositivo en forma de gota Para que éste señale las respuestas a las preguntas formuladas Que en un principio se le formulaban a la tabla Pero dado que en esas épocas de finales del siglo XIX El espiritismo estaba muy de moda Impuesto por las hermanas Fox Del norte de Nueva York Pasó a trascender la idea original y transformarse en un dispositivo Para tratar de contactar con el más allá Preguntando directamente a los espíritus Para que éstos respondieran O hablaran de lo que quisieran El espiritismo Fue un movimiento originado en Europa a principios del siglo XIX Que tuvo y tiene aún Un gran número de seguidores Quienes aseguran que es un medio Para contactar con el más allá Y obtener respuestas de los difuntos Que aún vagan en la tierra por no haber resuelto sus destinos en ese plano Este movimiento tuvo tanto auge porque ofrecía la posibilidad De dar consuelo a familiares de los muertos Y a su vez brindar una esperanza De que existía algo más después de la muerte Y la UIJA Juego o no Resulta estar íntimamente conectada con dicha idea Por ello sigue siendo un misterio apasionante Al que cualquier persona Puede acceder sin necesidad de pertenecer a ningún movimiento esotérico Desde la óptica esotérica Se explica que la UIJA Es un medio de comunicación con los espíritus Que buscan contactar con este plano Ya que ellos residen en el plano astral inferior Y están a menudo muy confusos Pudiendo haber muerto de forma violenta o repentina Como por un asesinato o suicidio En este sentido Muchas de las sesiones de UIJA Pueden ser violentas y negativas O potencialmente peligrosas Para aquellos que llevan adelante el contacto desde el mundo material Pudiendo afectarlos psicológicamente Con resultados que los lleven a situaciones drásticas para sus vidas Habiendo casos de hasta posesiones demoníacas Que debieron ser exorcizadas de forma cristiana Para salvar la vida del poseído Por lo tanto se podría afirmar Que la UIJA No es un juego Ya que puede tener consecuencias psicológicas Y eso No se debe olvidar Bueno amigos Espero les haya sido de utilidad esta información Y les deseo lo mejor Para sus vidas Música Música Música